Música Bueno, seguimos con la visión del mercado, seguimos con las criptomonedas Lo que decíamos la semana pasada, que mientras no superase esta zona de acá, 21.000 puntos El escenario iba bajita y que acá había una excelente oportunidad para jugar un corto Una situación que decíamos algo parecido a esto, donde podemos tomar la posición ahí Podemos tomar la posición ahí, jugar un corto con este stop y buscar objetivos Objetivos, por ejemplo, del 100% siendo conservador Proyectar este rango a partir de este punto Ahí nos da una relación 2,5 a 1 Siendo conservadores, normalmente este tipo de figuras llegan a 1,61 a 8 Y son muy buenos para tomar posiciones Y si bien al 100% lo suelen superar Porque normalmente hay una 5 extendida Para que haya una 5 extendida, la 3 tiene que superar a la 1 Para superar a la 1 tiene que ser mayor al 100% Si no vemos este movimiento, que es el más común Que siempre acá repetimos 1,2,3,4,5 El siguiente más común es este 1,2,3,4,5 Este es el siguiente más común Y para que sea esto factible Esto Tiene que ser menor a esto La 3 no puede ser la menor de la 1,3,5 Y si esta es la más larga Esta no puede ser la más corta ¿Sí? O sea, por lo tanto Esta Que sería la 3 Y que es el mayor de la 1 Por lo tanto siempre supera el 100% Por lo tanto Si no llega al 1,61,8 Igual Va a superar un poquitito Y vas a tener una velación De 3 a 1 Y acá podés buscar otros niveles De soporte Para que Que te funcione ¿No? En este caso Bueno, como siempre decimos Acá nos damos Decomendaciones de compra ni de venta Simplemente damos Una visión Y como nosotros Trabajamos las posiciones ¿Sí? Que esto no es una recomendación De compra ni de venta Así que bueno De eso es un poco lo que les decía Más allá de esto Que quiero decir Que más de uno Se va Va a viajar acá A una posición corta ¿Sí? Con esto Que les comentaba Por lo tanto Si de repente Vemos que Se superan por varios días Esta zona De 21.000 70 puntos Bueno Ahí si ya esto Toma un poco 2p Pero ahora La empresa Es una resistencia Es clara Y concisa Vamos al Ethereum Bueno Acá tenemos Ethereum ¿Sí? Un poco lo que decíamos La semana pasada Que esta es la zona Que nosotros decíamos Que podía funcionar muy bien De la resistencia De los 1550 puntos ¿Sí? Está de 1.101.8 El zigzag Con el 0.101.8 Esta última baja Pensamos que es una buena zona De resistencia La perfora Si yo Si estaríamos en esta posición Que habíamos Cuando estaba En este momento ¿No? Cuando estaba por acá De Ethereum Que decíamos Era una buena oportunidad Para un corto Yo acá hubiese cerrado Por lo menos Una parte De la posición ¿Sí? Y la otra parte De la posición Se varía acá En el punto de compra ¿Sí? No porque sea El punto de compra En sí Porque si no Porque se juntan Y fíjense Se juntan Medio, 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 Medio 200 La exponencial De 30 semanas Se juntan Los niveles De Fibonacci ¿Sí? Ahí estamos pensando En un 1, 2, 3, 4, 5 ¿Sí? Normalmente Si hay un impulso Para abrir Luego continúa ¿No? Pero bueno Ahora no Es momento de ver eso ¿Sí? Simplemente Donde pondríamos Quizás Un stop O donde se varía La posición Y el 0, 61, 8 Desde acá Si acá estamos viendo Un movimiento Tipo Tipo A B, C Y acá podemos estar viendo Movimiento tipo A B Y C Entonces Si este movimiento Es así Acá debería venir Otra cosa Así Si esto es un impulso Esto puede ser un impulso De este movimiento No necesariamente Es un impulso Que va a continuar Así que bueno Este digo ¿Sí? Vemos Esta En la zona De la resistencia Que si la supera Bueno Acá sí Ya empezamos A ver otra cosa ¿Sí? Pero Me parece todavía falta Y la zona De resistencia Va a terminar funcionando Acá en el medio No vemos nada Si acá en el medio No vemos nada De todas maneras Se puede frenar Un pequeño momento El precio ¿Sí? Vamos a ver Los siguientes activos No vemos en el medio No vemos en el medio No vemos en el medio